8 por 20 dólares Mi gente, suscríbase en el canal del Pana Carlos Sigue caminando, puedes llevarte estas 5 pares de zapatos de 5 dólares Podemos comprar de acuerdo a la economía como está hoy en día Este es muy poquito aquí Demasiado poquito ¿Qué me puedo comprar? Bueno, te hará un perro caliente y un combo de refresco No puedo creer eso Quédense, no me he probado en Venezuela Este es el país que cuando salgamos, mire Van a venir mucho para acá, oyó Oye, la amiga aquí me va a invitar ¿Qué me vas a invitar con un dólar? Dos cervezas Dos cervezas Ok, vamos a ir Bueno hermano, aquí estamos bebiendo Lo que pasa es que venden fuera Y que nosotros los venezolanos estamos gozando roncha ¡Roncha! Bebí ayer, bebí hoy Y cuidado si no mañana ¡Vamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Nos encontramos en el mercado de dos guajillos De verdad que este es el epicentro comercial de la ciudad de Valencia Ahora bien, venimos para acá, ¿para qué? Porque queremos saber qué podremos comprar con este billetico que tengo aquí 20 dólares ¿Alcanzará? ¿Será poco? Compraré mucho Esto lo vamos a descubrir en este video Ahora me da curiosidad saber qué me puedo comprar con 20 dólares Este es el billete que más circula aquí en Venezuela Ok, vamos a preguntar, enseñanos cómo está ¿Cómo le ha ido? ¿Qué vende usted aquí? ¿Qué vendo yo? Saban, cobijas, hedones, hamacas ¿Qué me puedo llevar con 20 dólares o qué? Un mantel ¿Un mantel? ¿Cuál mantel? ¿Para verlo? ¿Ya está bien? No, sí Un mantel Un mantel Bueno, señores, aquí nada más me alcanzo a ocuparme un mantel con 20 dólares ¿Cómo un juego de baño? ¿Un juego de baño para verlo? Ok, un juego de baño Cuénteme, ¿cómo se está moviendo la economía aquí, en el mercado? Está bien floja ¿Bien floja? Ah, pero yo veo mucha gente Mucha gente caminando y paseando ¿Caminando y paseando? Buscando precios 20 dólares en tienda, ¿cuánto puedes llevarte 10 piezas? Pueden ser pantalones, monos, blusas o camisetas Lo que tú quieras te lo llevas Ok, pero en sí, no puedo llevarme casi nada Pero no puedo comer mucho Eso depende de si caminas y si buscas las ofertas Porque si compras el primer lugar, obviamente no te vas a llevar nada Si sigues caminando, puedes llevarte estas 5 pares de zapatos de 5 dólares Todo está en buscar Ah, mirá que están los zapatos Chicas, ¿qué me puedo comprar con 20 dólares aquí en tu tienda? Una caja de cerveza y quedas feliz 44 cervezas y quedas feliz y contenta ¿Hay una forma de ropa? No, las cervezas quedan más espejos ¿Qué me puedo comprar con 20 dólares? Te puedes comprar una docena de blusas, me importa Vamos, enséñamelo, Juan Pero me ganó los guantes, ¿qué? Cuéntame, ¿qué me puedo comprar? Puedes comprar blusas, puedes comprarte a la dueña A ver, ¿qué es la belleza? ¿A la dueña por 20 dólares? No, 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 yo voy a comprar ¿Sí vales más? A la divisa A la divisa, bueno, ¿qué es divisa? Bueno, pero este es un poquito más Bueno, la amiga aquí me va a invitar ¿Qué me va a invitar con un dólar? Dos cervezas Dos cervezas Ok, vamos a ver Mira, mira Promoción Bueno, para que se oriente cuando están los precios Ok Ahora quiero mi cerveza, está haciendo mucho calor ¿Qué me puedo comprar? A la 20 dólares que ahí te canta A ver, el cerveza y sale borracho Bueno, seguimos recorriendo aquí en Mercado de los Guajiros Buscando ofertas ¿Qué pana, qué puedo comprar con 20 dólares aquí en tu tienda? Sí La oferta de rique ¿Ah, qué es de dama? Sí, niña Buenas ¿Cómo están? Déjame cuenta, mi chica ¿Qué me puedo comprar con 20 dólares aquí? 20 dólares Un pantalón ¿Qué pantalón? Tiene marca full De caballero Ok, bien De la Universidad de Andaluc Importado ¿Importado? Importado Yo creo que yo tengo una full Sí Ajá ¿20 dólares cuesta este? Sí Ok, solamente el poder de una sola prenda con 20 Porque esa sola prenda Para las chicas, si tienes opciones Para las chicas, ¿cuáles? Ah, la estudia 15, adelante 15 Sus cruzas en 15 10, 7, 10 Oh ¿Tienes pantalón? ¿Tienes 20? Marcamos un buen Importado Bueno, que a mí me han pantalón Dos de ramas en 20 Esto es lo que me alcanza aquí comprar No Yo pensaba que iba a salir No sé, con cinco patalones No, no, no Hace ocho de estos Ocho de estos Por el sorteo de año pasado Ocho de estos Sí Ah, 2.5 ¿Es verdad? Mira, bueno Hay que caminar Preguntar Si se consigue, señores ¿Cuánto me puedo llevar? Ocho 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 por 20 dólares Ok Más barato que entrar aquí Makuti y Pepeganga Sin hacer cola Ah, bueno Escucharon seguimos recorriendo aquí el mercado pero me dijeron que en esta tienda voy a conseguir de todo y más barato y la oferta tanto para damas y caballeros verdad cuéntrame que puedo comprar con 20 dólares 100 tiempo puedes comprar 6 leyes de esto, 8 de esto, 8, de esto, de esto, y te quedan 5, 4 de esta, te puedes comprar 4, aquí te puedes comprar 5 por 20, 20 por 10, 10 rusas por 20, aquí son 2 rusas por 10, son 6 rusas, igual que estas aquí, aquí son 4 rusas por 10, 5 por 10, aquí es una maravilla, de verdad aquí uno sale sortido con 20 dólares, hay que caminar señores, hay que caminar, ¿verdad? ¿Ya sabe la señora? Jacqueline, la puede atender aquí en el Mercado de Abajero, seguimos recorriendo, vamos a ver que otra oferta nos encontramos. Cuéntame mi pana, ¿qué puedo comprar con 20 dólares aquí? Aquí con 20 tú puedes llevar 20 combos de perros. ¿20 combos? 20 combos de perros. Bueno, por lo menos para comer alcanza, ¿no? Ajá, claro que sí. ¿Y para que recorres el Mercado alcanzará 20 dólares? Bueno amigo, miren, el Mercado está super full, miren la variedad de ofertas, muchas tiendas, mucha ropa. ¿Qué me puedo comprar con 20 dólares? ¿Aquí contigo? Aquí, una pulsera también. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto me puedo comprar con 20 dólares? 20 dólares, puedo comprar 8 pulseras. 8 pulseras, miren esta belleza mi gente. Hermoso. Genial. ¿Igual contigo o tú la vendes más barata? ¿Igual? Cuéntame mi pana, ¿qué puedo comprar con 20 dólares aquí en tu tienda? Comprar dos pares de zapatos. ¿Dos pares de zapatos? O sea, con 20 dólares sí puedo comprar algo. Claro. ¿Sí se puede? Sí se puede. Yo te enseñó a la que puedo comprar con 20. ¿Ah? ¿Qué me puedo comprar con 20? ¿Ah? Muétreme, ¿qué me puedo comprar con 20? Sí puedes comprar conjunto para niñas, conjunto deportivo, 2x5, puedes comprar caseteros, boxers, media. Genial. Y todavía te queda dinero. Sí. Esto es lo que me gusta. Sí, sí. O sea, que sí puedo comprar bastante. Sí puedes comprar. Oh, ok. También. También. Ah, dime. ¿Puedes comprar una caja de curdas también? ¿Una caja de curdas? Debe 10 curdas por 5 dólares. ¿10 curdas por 5 dólares? Ah, ok. Genial, hermano. Excelente. ¿Sigue aportando a Venezuela? Sí, claro. No, venezolano. ¿Qué más fuiste? Ok. ¿Este es lo que estamos andando? Venezuela es lo primero. Así es que. Y como el primero del pan es con el sitio, puedes llevarte un hijo. Colores. Yo sé que hay gente que son más sencillitos. Tengo panera de unicolor para él lo de 3x10. ¿Esta también es para mí? Este es para ti. Bueno, listo, eh. Mira, eh. Ah, no, listo. Cuéntame, ¿cuánto me puede dar por esto? 3x10. 3x10, listo. Estos son los de adultos. ¿Y los monos? Vámonos. 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 Son los monitos de Elpa. Estos vienen por allí incluso. Ah, pero, coño. Con 20 no puedo ir, no, güey. No, está bien. Te estamos andando bien. Ah, me está dando buenas opciones. Y a otra cosa. Vamos a ver con el de niño, güey. O sea, vamos a ver con el de niño. Vamos a ver, para que la gente se... Una planera y un chol por 5 dólares. Para que vayas con conjunto, güey. O sea, es que hay muchas planeras también. Claro. O con un tico en 5 dólares. Con un tico y todo eso. Genial. Bueno, mi gente, ya saben que aquí podemos conseguir ofertas para K-Ver. K-Ver. Bueno, seguimos recorriendo. K-Ver, dale un mensaje a la gente. Bueno, mi gente, vengan a comprar aquí en la tienda Alanda 2009. Lo de esperanza con las manos abiertas. Nos encontramos aquí con Elise. Elise va a ser mi guía. Rápido. ¿Qué me puedo comprar con 20 dólares aquí en el mercado? Me puede comprar aquí en el premio de los guajinos. Los pantalones de 10. Mira, ahí, con nombre. Ok. Camisas también. ¿Te la pasas a full, guajinos? Sí, bastante. Hoy fue bien, excelente, papá. Sí, papá. Mira ahí, dos camisas de esas por 5. Imagínate cuántas te podría llevar por 20. Imagínate. 15 con 20, señores, miren. Zapatos aquí, ¿cuál es lo que pasa? Zapatos. Zapatos. 15, 20, 10, como lo busco, ¿qué pasa? Con este solo 20 dolarito te puede llevar varias cosas, ¿oíste? Varias cosas. Hasta comida incluso, ¿oíste? Para tu casa. No te digamos un buen mercado, pero sí te puede llevar algo que te solucione la semana, de verdad. Y que la ropita para los niños. Claro, sacleta económica te puede llevar. Como lo pueden ver, hasta zapatos. Incluso zapatos también a ese precio económico. ¿Qué, siguen apostando en Venezuela? Claro, claro que sí. Quédense, no he entrado en Venezuela. Este es el país que cuando salgamos, miren, vamos a venir mucho para acá. Yo te lo agradezco. Amén. Gracias, hermano. Venezuela, hermano, aquí estamos bebiendo. Lo que pasa es que venden fuera. Y que nosotros los venezolanos estamos gozando ronchas. Bebí ayer, bebí hoy y cuidado si no mañana. ¡Aaah, güey! Dice que tiene experiencia que en el pueblo Bojero, puede orientar, ¿qué me puedo comprar yo con 20 dólares? Ajey, cuéntame. Bueno, con 20 dólares se puede comprar un par de zapatos de buena calidad, un pantalón de buena calidad, también puede tomarse 40 cervezas, bien frías aquí en la taca, sea por polar y... Ajey, invita a la gente que venga al mercado Bojero, por supuesto, venga al mercado Guajiro de Santa Rosa, aquí le tenemos pantalones, zapatos, camisas, franilas de todo tipo, también hay cerveza, comida, y... Sigue apontando a Venezuela la gente. Por supuesto. Claro que sí. Mira, yo te digo una cosa, a mí me ofrecen 20 mil dólares para que me vaya de Venezuela. Déjame decir, no me voy, yo me quedo aquí, y ahora que el petróleo va a llegar a 100 dólares, todos los que aquí se van a poner la vaina buena. Bueno, mi gente, gente optimista aquí en Venezuela. Bueno, excelente, hermano. Buenas de todos. Claro. Cada uno. Cada uno. Y las franelas en dos. ¿De calidad? Sí, de calidad. ¿Puedo verla? Sí, claro que es por esa delante. Vamos. Bien. Ajá. Mira, tenemos un talle de hoy. Y las fritas tenemos en 15 dólares. De 15 dólares. Bueno, a ver, señores, ¿cómo me queda? Bien. Bien, ustedes. Fino. Genial. ¿Es que hay hermano? Ah, ok, genial. Espéntame, pantalones, para mí en esa franela, es cosísima. ¿Qué precio tiene esto? En 12 dólares. Ahí tenemos. 12 dólares. Esta está hermosa, a mí me encanta. Tenemos blanco y negro. El negro, este es mi color favorito, el color negro. Esa es la chenita, pero esa es la franela también. ¿Cuánto sale de esta franela, hermano? La chenita es la franela, hermano. La chenita es la franela. No, 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 no. Bueno, aquí tú me garantizas la calidad, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok, genial. Bueno, amigos, en esta tienda ya sabes lo que pueden comprar con 20 dólares. ¿Cómo te llamas tú, hermano? David. Ok, David. Bueno, vete en YouTube que te vas a salir. Sí. Tandarias, un par, que valen 10 dólares, 3.5. Ok. ¿Qué más puedo llevarme? Ah, camisita, ya ven mis camisitas de 5. En camisas 2x5. Sí, puedes comprarme. Ok, para ver, enséñame, enséñame. Si quieres lo ven. Si quieres lo ven. Mira, ve aquí, aquí el puesto de Lucy. Mira por acá, ¿no? El puesto de Lucy. Lucy, ¿qué vamos a llevar con 20 dólares tu tienda? ¿Casi, Lucy? No, dejen la televisión, por favor. Mira, yo soy mi hermano. Mira. Mira, yo voy a llevar a la internet.